Os hemos convocado aquí para inaugurar una exposición que rinde homenaje al trabajo en común de dos artistas excepcionales, Eusebio Sempere y Abel Martín. Juntos iniciaron el camino en la serigrafía artística y estamparon hace 50 años las cuatro estaciones con una tirada de 50 ejemplares. Desde 1965, la unión y comunicación espiritual, la colaboración artística conjunta, Sempere sería el cerebro de las formas y de los colores que luego Abel Martín, excelente estampador, plasmaba sobre el papel mediante la superposición de pantallas de seda. Desde 1965 a 1988, estamparon juntos más de 170 serigrafías. Vamos a hacer una ruta Sempere, vamos a una ruta callejera para que puedan los visitantes con un plano de Alicante ir a ver todos los hilos de tal ahora de esta Alicantín Universal y pasar por la ciudad para que los domingos con la que no pueden ir a comprar donde quieran puedan necesitar la hora de Sempere que está abierto 24 horas al día y 365 días al año. Porque no puede haber un solo visitante que, insisto, no venga aquí o que se vaya a Alicante sin saber quién es el cerebro Sempere. La pelota está en el tejado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.